Hola chicos, bienvenidos a la red virtual de Nino María y hoy vamos a aprender el curso de A y Cobra en el tema de ecuaciones de segundo grado ¿Listo? Este capítulo es dirigido para los chicos de la enseñanza de secundaria ¿Listo? Por favor, me pueden seguir con su libro para poder que puedan marcar sus claves ¿Listo? Muy bien, vamos al problema número 1 Calcula el discriminante de la ecuación ¿Listo? Mira Tú sabes que el discriminante es un símbolo, ¿quién es? Un triangulito, ¿no? ¿Listo? Que es igual a B al cuadrado menos 4 veces A por C ¿Pero quién es B? ¿Quién es A? ¿Quién es C? Mira acá voy a poner una ecuación Mira, de esta foto X al cuadrado más BX más C igual a C Ahora, te das cuenta, ¿no? De quién es A, quién es B y quién es C Sí, pero ya me di cuenta, ¿listo? Por acá le vamos a poner que este señor Este señor es el discriminante, ¿no? Vamos a poner, a ver Vamos a poner más un momento Ahí está Discriminante Ahí está, ese señor es el triangulito No es un símbolo Muy bien, listo Seguimos, mira El coeficiente que acompaña mi variable cuadrática es A ¿Acá cuál es? Es 3 Por lo tanto, ¿cuánto vale A? A vale 3 Muy bien, ahora para B Ya acompañé mi término lineal No, es B Acá ¿cuánto vale? Menos 4 Por lo tanto, B ¿cuánto es? Menos 4, ¿listo? C ¿cuánto es? C ¿en qué término es? El independiente Y acá ¿cuál es? El menos 2 Por lo tanto, ¿cuánto vale C? Menos 2 Ya, reemplazamos en la ecuación Nada más, mira En esta ecuación Lo vamos a reemplazar Listo, triangulito Es igual B al cuadrado O sea, menos 4 Al cuadrado Listo Menos 4 veces El valor de A ¿Cuánto es? 3 Por el valor de C ¿Cuánto es el valor de C? Menos Muy bien, chicos Listo Ahora Tan solo operamos, ¿no? Ahí está, tu triangulito ¿Qué significa? Discriminante, ¿no? Sería 16 Menos por menos Más por 3 Listo Multiplicar 4 por 3 12 por 2 24 24 ¿Listo? Sumamos ¿Cuánto sería? Hacemos 4 10 Llegas 1 40, ¿no? ¿Cuánto vale el discriminante? 40 Muy bien, ¿listo? Pasamos a los problemas Números 5 Resuelve e indica La mayor raíz Vamos a resolver Nada más esto Mira El 1 al cuadrado El 1 al cuadrado Sería 4X Al cuadrado Menos el doble del primero Por el segundo Sería El doble del primero 2 por 2X 4X Por el segundo 4X por 3 Sería Menos 12X ¿No? Listo Siguiente, ¿no? Más el segundo al cuadrado Sería Más 9 Listo Listo Profe, no me di cuenta Acá lo voy a hacer ¿Ya? Lo voy a hacer Sería El primero al cuadrado O sea, X al cuadrado Acá en esta operación va a cambiar Porque acá da más Y aquí un menos ¿No? Sería más el doble del primero Por el segundo Más el doble del primero ¿Quién es X? ¿El segundo quién es? 1 ¿No? Más el segundo 1 al cuadrado Ahí está Listo, acá te quedaría Entonces solo 4X al cuadrado Menos 2X Más 9 ¿No? Ahí está Listo, acá te quedaría X al cuadrado Más 2X Más 1 ¿No? Listo, despejamos Todos pasémonos A el primer mismo ¿No? El segundo mismo Lo vamos a pasar En el primero 4X al cuadrado Primero semejante Con semejante Este señor viene con él Mira, ven conmigo Somos semejantes ¿No? Listo, ahí está Menos 2X Este señor con él Porque son semejantes ¿No? Siguiente Más 9 menos 1 Igual a 0 Listo, operamos ¿Cuánto te quedaría acá? 3X al cuadrado Muy bien, listo ¿Cuánto te queda acá? Menos 14X Y el siguiente te quedaría Más 8 ¿No? Ahí está Más 8 ¿Igual a cuánto? A 0 Profe, ¿cómo resolvemos eso? Aspa simple Muy bien Aspa simple Ahí está Listo Dos términos que multiplicaba 3X al cuadrado Sería 3X por X ¿No? Dos términos multiplicados Que me den 8 Mira, 4 y 2 Pero a la vez Cuando aplique el aspa Mira, cuando aplique mi aspa simple Tiene que darme Este término que tengo En medio Listo Ya mira 3X por 2 sería 6X ¿No? 6X Y X por 4 sería 4X 4X con 6X Si yo sumo El resto nunca me va a dar 14X Entonces, ¿qué tal si me lo pongo así? Si me lo pongo al revés Acá, mira 2 y aquí 4 Ahora sí 3 por 4 2X X por 2 es 2X Tengo 2X Y 2X ¿Me puede dar 14X? Sí Si yo lo sumo, ¿no? Pero me dice Menos, ¿ah? Entonces aquí le pongo Mira, menos y menos Menos 2 por menos 4 ¿Es 8? Sí Sí es 8 Listo Y acá vamos a comprobar Si estoy bien hecha La idea 3 por menos 4 ¿Cuál es? Menos 2X Y aquí por menos 2 ¿Cuál es? Menos 2X Listo A ver, suma Menos 14X ¿Te dio o no te dio El término lineal El término que está en el medio? Sí, sí Por lo tanto está comprobado Está correcto Ahora sí podemos Factorizar, ¿no? Listo Sería 3X menos 2 Por X menos 4 Igual a 0, ¿no? ¿Qué significa? Que 3X menos 2 Pues igual a 0 O X menos 4 Igual a 0, ¿no? Por lo tanto X vale 4 O 3X igual a 2 X es igual a 2 tercios, ¿no? 2 tercios Muy bien Entonces eso le indica La mayor raíz ¿Cuál será mayor? 2 tercios o 4 4 pro Por lo tanto Esa sería Tu clave, ¿no? Ahí está Esa sería X igual a 4, ¿no? Seguimos Problema 7 Resuelve Mira De frente nada más Si me dicen resuelvo O pego, ¿no? Distributiva El primero juega Con todo, ¿no? Y después se va a jugar Con todo Muy bien Sería X al cuadrado X por X X al cuadrado, ¿no? X por menos 5 Sería menos 5X Listo Ya jugó con todas Sabes algo que tiene que jugar con todas Menos 3 por X Sería menos 3X, ¿no? Menos 3 por menos 5 ¿Cuánto me queda acá? Menos 4, ¿no? Sería X por X Para que te dé 9 9 por 1, ¿profe? Listo Pero, ¿profe? Implicarme menos 8 ¿No? Ponle menos 9 Ahora, a ver Comprueba si está bien ¿Listo? Comprueba si está bien Ahí vamos a ver Sería Menos 9 por 1 Es menos 9 Muy bien Listo, ¿no? Ahora, la siguiente X por 1 X, ¿no? X por menos 9 Menos 9X Suma Menos 8X Comprueba ¿Salió o no salió el término medio? Sí me salió, ¿profe? El término medio Por lo tanto, está bien Aplicado el acto ¿No? Listo Ahora sí Factoriza sería X menos 9 X más 1 Igual a 0, ¿no? Profe, ¿por qué le pone Menos 9? Porque me dice que es Menos 9 Profe, ¿por qué le pone 1? Porque es 1 positivo, ¿no? ¿Por qué le pone Más 1? Porque es 1 positivo ¿Listo? Sería X menos 9 Igual a 0 O X más 1 Igual a 0, ¿no? ¿Qué valor le toma X? Voy a tomar Menos 1 O X puede ser Igual a 9, ¿no? Listo ¿De ahí tienes Dado a raíz ¿No? X igual a 9 O X igual a Menos 1, ¿no? Listo, chicos Pasamos al siguiente Problema Problema número 8 Resuelve, mira E indica una Raíz Me dice Todo sencillo Mira, X al cuadrado Lo vuelvo a copiar Para que te den cuenta Menos 3A Más 2B Por X Más 6A por B Es igual a 0 Profe, ¿le puedo aplicar Aspa simple? Vamos a ver Mira, creo que Con Aspa simple Nada más sale Mira X por X X al cuadrado Mira Dos términos Que multiplicados Me den 6 veces AB Y que sumados Me den Menos 3 Menos 3A Más 2B ¿Cuál es el idioma? Profe, a ver Tiene cabena Y tiene cabena Para que cuando sumamos Me den A más 2B Listo, entonces Pero para que me den 3 por 2 Probe, ¿qué tal? Si yo le pongo 3 Y yo le pongo 2 ¿No? Porque es 3A Y 2B Ahora, mira Si te das cuenta Ellos son negativos ¿No? Y si tú Multiplicas en Aspa Te va a salir Todo positivo Entonces, ¿qué haces? Ponle menos aquí Y ponle menos acá Ahora, si me voy a multiplicar Menos por menos Más Y 3A Por 2B ¿Cuánto es? 6B Profe, creo que ya me salió A ver, vamos a comprobar Si ya te salió ¿Listo? Ahí está Vamos a comprobar Aquí me quedaría el cuento De acá Sería, a ver X por X por menos 3A Sería Menos 3A ¿No? Y X por menos 2B Sería Menos 2B Listo, a ver Suma Suma de bajadita Sería Menos Por acá la voy a poner Menos 3A X Menos 2B Listo, ahora Factoriza el menos Y el X también Sería Menos 3A Es igual a 0 O X menos 2B Es igual a 0 ¿No? Por lo tanto X puede igual a 3A O X puede igual a 2B ¿No? Listo, ahí está ¿No? Esas son Todas las raíces ¿No? Y en tu libro A solo aparece Tus claves X es igual a 2B ¿No? Por lo tanto marcas X es igual a 2B En tu clave Listo chicos Esos son los 4 problemas Que hemos resuelto Para este tema Y espero que les haya ayudado Un poquito más A ampliar su conocimiento ¿Listo? Eso es todo Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!